Hola amigos, esta grabación va para el concurso Armonía en su semana 8. Yo soy Arroba Gracia León y quiero entonar para ustedes una canción de Shakira titulada Tú. Espero la escuchar. Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mil suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti Sin ti Sin ti Si algún día decidieras Aléjate nuevamente de ti Cerraría Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti